Radio Santa Rosa está, la primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz, Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz, Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima, a través de Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Verita, Azucayeli, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También estamos en Huánuco, por Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancai, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, a Bancai, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumaki, Estéreo, a Emetagua, también a través de los podcasts nos ponen todo el Perú y el mundo, los aplicativos móviles, descarguenlos, si tienen problemas, es que hemos cambiado de servidor, vuelva a reinstalarlo, y también la página web www.radiosantarosa.com.p. Y antes que me olvide, Rosa María, buenos días, hay que enviar un saludito a Radio San Martín, que el día lunes cumplió 51 años y con todo el ajetreo nos hemos olvidado, nos hemos olvidado, pero nunca es tarde para decirle a Radio San Martín felicidades y al padre Héctor Herrera, muchas felicidades por los 51 años de nuestra radio hermana Radio San Martín. Así es, muchas felicitaciones para todos nuestros oyentes en Arequipa. Y bueno, buenos días con todos, la verdad que ya estamos, creo yo, en una campaña un poquito más caliente. Y ayer me llegó un trabajo hecho por la Asociación Peruana de Marketing que quería compartir con ustedes porque me pareció muy pertinente. Y es una reflexión, a ver acá, casi todos son hombres esta mañana, todos los muchachos. Yo les hago una pregunta, a ver, si ustedes se van a comprar un celular, imagínense que hayan juntado un poco de plata y ahora sí quieren tener un celular nuevo. Nuevo. Aunque sea pospago, pero nuevo. ¿Cuánto tiempo se van a demorar en elegir su celular? Varias horas de repente, ¿no? O sea, van a ver los modelos, qué ofrece cada modelo, cuánto cuesta, obviamente, si lo pueden pagar en partes, si tienen que pagar todo al contado, si hay opciones de segunda mano. Bueno, en fin, van a hacer un pequeño estudio de mercado para comprarse su celular. Si la señora que me escucha, o Abel, quiere comprarse una refrigeradora nueva, ¿no es cierto?, ¿qué hace uno? Bueno, primero mide el hueco para ver a dónde la va a meter. ¿Dónde? ¿Dónde la va a meter? Porque si no, no me entra, ¿no? Ya, con una puerta, dos puertas, horizontal, vertical, cromada, amarilla, blanca, negra, color, dimensión, ¿no es cierto? Precio. Voy a compararme, voy por lo menos a dos o tres tendas electrodomésticos. Espero el encarte del Día de la Madre, ¿no es cierto?, hago un comparativo. ¿Lo puedo pagar en cuotas? ¿Lo puedo pagar al contado? ¿Cuál es la diferencia? De repente hay un crédito más económico, hay una oferta, me espero las ofertas de 28 de julio, de Navidad, Día de la Madre. En fin, hago un estudio, más o menos, dependiendo de las posibilidades económicas que tenga, y me compro la que necesito para las necesidades que yo tengo. A ver, vive casi solito con su mamá, entonces no necesita pues un freezer, ¿no?, gigante, ¿no? No va a guardar, ¿qué va a guardar ahí? ¿El árbol de Navidad? Tampoco, ¿no? Entonces, necesita un freezer chiquito, ¿no es cierto?, entonces no le va a importar que tal vez la refrigeradora sea de una sola puerta y que arriba tenga su freezer chiquito. Pero yo tengo cinco hijos, pues entonces eso necesita ser un espacio más grande para guardar más cosas, para congelar, entonces sí me conviene dos puertas. Cada uno de nosotros, además, tenemos necesidades muy diferentes. Entonces, ya, la más tranca, señores, imagínense que tenga que comprarse un carro. No van a ir, ya, este, ¿no?, no, van a decir, oiga, este, bueno, por lo menos, ¿cuántos asientos tiene?, este, ¿cuánto me rinde la gasolina por kilómetro?, este... ¿Cuánto voy a gastar? Obviamente, dentro del rango de precio que yo puedo gastar, ¿qué hay?, porque normalmente uno dice, ya, esto es lo máximo que puedo gastar, por esa plata, ¿qué me das?, ¿qué es lo máximo que puedo tener? No me conviene comprarlo de primera mano, de repente me conviene de segunda mano, ¿qué sitio de segunda mano hay de confianza?, voy a preguntarle a amigos, a conocidos, voy a preguntar, voy a revisar los avisos clasificados, voy a hablar con el banco para ver si me dan un crédito vehicular, de repente me voy a demorar un par de meses en toda esta operación hasta que tenga la decisión tomada. Muy bien, ¿qué tienen en común la refrigeradora, el celular, el carro? Que usted se ha tomado su tiempo para escoger, ¿no es cierto? ¿Y por qué no puede tomarse una hora para escoger quién va a ser congresista? Ajá, dije, sí pues, una hora, dos, o sea, usted tiene que escoger a uno de los 130 congresistas que van a gobernar Perú, no solo en esta elección, sino también lo va a tener que volver a hacer en la próxima, el próximo año. ¿Por qué no nos tomamos un tiempo? ¿Por qué tenemos que esperar a la cola? Usted compraría un carro yendo a un concesionario en la cola, le preguntaría al de adelante, en la cola de la caja, ¿cuál está llevando usted? Le dice, este rojito, le dice, ah, yo me llevo el mismo. ¿Usted cree que haría eso? Usted iría a una tienda de electrodomésticos y le dice, señora, este, ¿cuál es la refrigeradora que está comprando? Esa, ah, me llevo la misma, sin haberla medido, sin saber si le entra en el hueco que tiene en la cocina. No se le ocurre, ¿no? Usted, pero nadie hace eso. Entonces, ¿por qué va a votar sin saber por quién va a votar? ¿Por qué no conoce el producto primero? ¿Por qué no pregunta un poquito? ¿Por qué no pide referencias? Si eso lo hace para una refrigeradora, ¿por qué no lo hace para un congresista? ¿Por qué no lo hace para un candidato presidencial? Y esta vez no hay excusa, porque no hay candidato presidencial, no hay doble chamba, es una sola chamba. La Asociación Peruana en Marketing ha preparado este video que vamos a compartir ahorita, que cuenta un poco lo que les acabo de contar. Y que es una reflexión válida, porque yo les he estado diciendo todo el tiempo, inviertan un poco de tiempo en escoger, si hay información. La información sí está disponible. A nivel nacional y en cada región del país, conocen a sus candidatos muy bien. La gente sabe perfectamente quién tiene denuncias penales, quién es un mal padre, quién le pega a su mujer. Todo eso se sabe. Mientras más chico el pueblo, más se sabe, además. Entonces, ¿por qué no se dan el trabajito de buscar la información? Vamos a escuchar. ¿Lo tenemos ya? Listo, vamos a escucharlo. Este video es presentado por la Sociedad Peruana de Marketing, porque el marketing no solo sirve para vender productos, también para construir un mejor país. Este 2020 votaremos por un nuevo congreso. Y antes de que empiecen las frases tipo ¡Más de lo mismo! ¡Es una pérdida de tiempo! O ¡Mejor pago mi multa! Te proponemos algo. ¿Qué tal si esta vez, en lugar de elegir un congresista, eliges un televisor o un smartphone? No, no es una locura. La locura es que la mayoría de veces te dediquemos más tiempo a la elección de un electrodoméstico que a la elección de un congresista. Nos tomamos más tiempo en averiguar por el celular que le compraremos a nuestros hijos que por quienes se encargarán de velar por su futuro. Así que estas elecciones elige a un congresista como elegirías un auto o una refrigeradora. Investiga que no tenga juicios o sentencias. Pregúntate cuánto lo conoces a él y a su trayectoria. Infórmate bien para elegir bien. Sociedad Peruana de Marketing. Construyendo un mejor país. Muy bonito, muy bien hecho, muy bien elaborado, muy bien presentado este video de la Asociación Peruana de Marketing llamándonos pues a reflexionar. A que te tomes un tiempo. Un tiempo, ¿no? Un tiempito, ¿no? O sea, no te tienes que tomar la vida eterna tampoco, pero un tiempito pequeño, ¿no? Y con ese tiempito pequeño usted logrará por lo menos decir, bueno, ¿saben qué? Sí, pues, el congreso es pésimo, ¿no? Ya, muy bien. Pero ¿en qué medida yo contribuía a que fuera malo? Así es. Si no hice nada, ¿no? Y hay mucho que decir también. Bien, hay otras personas que me dicen, pero, ¿sabes qué? Mejor voto nulo nomás. O sea, no el nulo accidental, ¿no? O sea, la mayoría del nulo es accidental, ojo. De gente que no sabe votar. Que vota mal, no porque quería votar mal, sino porque se equivoca. Entonces, por ejemplo, marca preferencial en dos partidos. Y anuló su voto. Solamente se puede parcar preferencial en un partido, en el mismo partido. Ya, muy bien. Pero supongamos que ustedes digan, no, vamos a hacer una campaña por el voto nulo, ¿no? Ayer me hicieron notar algo que lo recordó Fernando Tuesta, que no hay que olvidar, y que esta es una elección muy especial. Y hay que decirlo. Cuidado, ¿ah? Cuidado. ¿Qué pasa si el 66.6%, o sea, dos tercios, de los votantes votan nulo? Nunca ha pasado en la historia del Perú. Ni por ser. Y estadísticamente es casi muy improbable, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Se anulan las elecciones. Y si se anulan las elecciones, ¿qué hace el Jurado Nacional de Elecciones? Vuelve a convocar elecciones, ¿ok? Y como decíamos, ¿y a quién van a presentar los partidos? A las mismas personas, ¿no? O más o menos. Entonces, no hay un cambio significativo si es que logramos que se anulen las elecciones. Y esto sería en un tiempo de cuatro meses, creo. Así es, tendría que volver a hacerse muy rápidamente. Pero, ¿qué pasa? La Constitución, ¿no es cierto? Cuando habla de la disolución del Congreso, ¿se acuerdan ustedes de los artículos 132, 133, 134, 135, 136? De eso los hemos repasado bastante en estos días. ¿Qué dice? Obviamente trata de que el presidente de la República que disuelve el Congreso no le saque la vuelta, ¿no es cierto? A la disposición de convocar a un nuevo Congreso. Entonces le pone un plazo al presidente de la República. Y ese plazo para que se instale un nuevo Congreso es de... O sea, para que se realicen las elecciones es de cuatro meses. Si las elecciones no se realizan en cuatro meses, la Constitución no dice nada de elecciones declaradas nulas y vueltas a convocar. Lo que dice es que si las elecciones no se realizan en cuatro meses, no hay un resultado, podría interpretarse de esa manera, ¿cuál es la sanción? ¿Qué es la sanción? Terrorífica. Terrorífica. ¡Se reinstala el Congreso disuelto! O sea, vuelve todo el grupo del Congreso. Todos los que se han disuelto regresan, pero regresan. O sea, de verdad, o sea, piensen bien lo que están haciendo. O sea, no es tan fácil como decir, ah, no, yo voto nulo, me llegué. Si votan nulo, lo que está favoreciendo es la posibilidad remota, por cierto, remota, de que el Congreso se vuelva a reconstituir porque no se ha logrado el objetivo de instalar un nuevo Congreso. Es bien complicado, pero hay que tenerlo claro. A ver, es el artículo 136 de la Constitución. Se los voy a leer, ¿ok? Artículo 136 de la Constitución. Si las elecciones no se efectúan dentro del plazo señalado, ¿ok? El Congreso disuelto se reúne de pleno derecho, recobra sus facultades y destituye al Consejo de Ministros. Ninguno de los miembros de este puede ser nombrado nuevamente ministro durante el resto del periodo presidencial. El Congreso, extraordinariamente así elegido, sustituye al anterior, pero este es el artículo 136 que nos preocupa, ¿ok? Si las elecciones no se efectúan dentro del plazo señalado, el Congreso disuelto se reúne de pleno derecho. Tan, tan, ahora sí se quedaron tocando. ¿Qué? ¿Qué? Claro, o sea, todo aquel que trate de que el 26 de enero no tengamos elecciones o que éstas sean declaradas nulas, está trabajando para que se restituya el anterior Congreso. ¿Ustedes quieren trabajar para eso? No, no, ¿no es cierto? Miren la cara de este espanto de todos ustedes. Porque a Vizcarra le han criticado muchas cosas en la opinión pública, ¿no? Este, su falta de eficacia, qué sé yo. Pero nadie le ha dicho qué mala idea fue disolver el Congreso. Y todos los que lo criticaron, políticos, digamos, están postulando. Todos están postulando. Entonces tú dices, ¿qué hacemos? Promover el voto nulo es promover que no se tome una decisión. Y los únicos beneficiados de que no se tome una decisión son los congresistas disueltos. Nadie más. Ni siquiera sus partidos, porque sus partidos están postulando sus propios candidatos. ¿Qué tal la historia? Así es. Así que si usted no lo sabía, pues ahora sí lo sabe. Tenga mucho cuidado y no meta la pata. Ahora, hay otro efecto del voto nulo, que es que usted se abstiene de participar. ¿Ok? Esto es como, a ver, la junta de propietarios del condominio del edificio. Usted no va, ¿no es cierto? No va, no participa, y le suben la cuota. Y dicen, ¿pero qué han subido la cuota? Yo no he estado. Ah, ¿pero por qué no fuiste? Ahí había una mayoría y ya tomó la decisión, te afecta, sí pues, pero has debido ir para hacer ahí una corriente y oponerte. pero si tú no fuiste, entregaste la decisión a otras personas y esas otras personas pueden tomar una decisión que no te guste. Entonces, sería bueno también que no levantes el porcentaje de participación de aquellos grupos que en realidad no tienen ninguna participación justamente porque no tienen el número de votantes suficientes. ¿Ok? Así, declaro. Artículo, la gente está viendo ciento treinta y seis. Artículo ciento treinta y seis de la Constitución. Ya todos lo miraron de nuevo y me dicen, sí, sí, de verdad, o sea, no estoy, se los vuelvo a leer, el ciento treinta y seis, si las elecciones no se efectúan dentro del plazo señalado que es cuatro meses, el Congreso disuelto se reúne de pleno derecho, recobra sus facultades, ¿no es cierto? Y destituye al Consejo de Ministros. Se va a ellos para su casa. Y por ende, vota al presidente también. Bueno. Puede votarlo. Porque ya tendría pues los ochenta y siete votos para vacarlo, ¿no? Probablemente. Entonces, es una pesadilla. ¿Ustedes se acuerdan de esa película Polderheist? Cuando uno pensaba que ya había terminado la película, ¿no? Reparecían todos los muertos, ¿no? Igualito. No nos hagan el efecto Polderheist, tienen que ir todos a votar. Es evidente que no va a haber una anulidad de sesenta y seis por ciento. Nunca ha habido en la historia del Perú. Y no es el caso tampoco. Ni siquiera en las encuestas de diciembre. ¿Ok? Pero sí hay que decirle a la gente que no piensen declarar nulo su voto en esta oportunidad, además. En una elección a veces municipal, distrital, pequeña, hay muchas razones por las cuales la elección se declara nula y se vuelve a ir a votar. Son circunscripciones muy pequeñas, con pocos electores. Pero en este caso, en una elección nacional, donde no hay candidato presidencial y donde la Constitución fija un plazo absolutamente determinado para que se vote, es bien claro. El artículo ciento treinta y cuatro señala dichas elecciones se realizan dentro de los cuatro meses a la fecha de disolución sin que pueda alterarse el calendario preexistente. Cuatro meses y ya pues veintiséis de enero está entre los cuatro meses. Treinta de enero es cuatro meses. Ahí se realizan las elecciones, ahí tenemos un resultado y ya está. Pero si no se realizan las elecciones, dicen el ciento treinta y seis, claro, que es una sanción para el Ejecutivo de no postergar una decisión porque si no le estás dando con poderes dictatoriales plenos y concentrados al presidente de la República. Para que eso no suceda hay esta sanción. Si las elecciones no se efectúan dentro del plazo está señalado cuatro meses, el Congreso disuelto se reúne de pleno derecho. Claro, alguien puede decirnos que las elecciones sí se han realizado. Lo que no se logra es un resultado. Con este Tribunal Constitucional yo no me arriesgaría a estas interpretaciones auténticas. O sea, de verdad, no va a suceder pero mucho cuidado con lo que desean. Acá Omar nos dice si, pero dice si no se realizan en este caso sí se realizan claro solo que se declara nula. Yo lo sé, pero a ver, ponte a discutir con este TC y con la angurria que tienen varios de volver bien complicado. Prefiero no exponernos, ¿no? O sea, claro, la interpretación correcta es no, sí se han realizado, no se ha logrado un resultado pero sí se han realizado. Pero algunos dirán no, perdón, o sea, la decisión tiene que tomarse entre los cuatro meses. No se ha tomado y el pueblo ha hablado. ¿Y ese voto nulo qué quiere decir? Que regresamos nosotros. Ah, yo creo que esta va a ser la elección como el voto nulo de la historia ahora que se han enterado del artículo 136. O sea, yo estoy de acuerdo con la interpretación del oyente pero ¿ustedes han visto a los doctores Truquini? ¿Ustedes han visto todo lo que hemos tenido que soportar en estos meses? Son capaces de interpretar cualquier cosa y restituyen de nuevo, o sea, el Congreso todavía está peleando en el TC su restitución. Esa demanda competencial que ayer bien decía Pedro Cateriano en ninguna constitución del mundo esto lo resuelve un tribunal. Es cierto. De ninguna esta es una facultad del presidente de la república que no está sujeta a discusión constitucional. Por eso el doctor Ramos ha dicho infundada no puedo resolver esto. Pero hay pues un intento de restituir el Congreso disuelto y van a seguir intentándolo hasta el último día. No les quepa la menor duda. Entonces tengan mucho cuidado porque no voten ninguno. Ahora ya están advertidos. Bueno, hoy día tenemos una opción más. Así es. Hoy día viene un candidato de Acción Popular. Están muy calladitos los de Acción Popular. Eso le vamos a preguntar. ¿Por qué están tan calladitos si hasta diciembre por lo menos como partido iban primero en las encuestas? Como partido. No digamos como individualidades porque eso no sea no sea medido por ninguna encuestadora. Rosamaría están pidiendo tu opinión sobre el el caso de la señora Fujimori que ya parece una una historia sin terminar el este estas audiencias ¿Cuál de los capítulos? Estas últimas audiencias larguísimas. Pero es interesante lo que ha dicho la doctora Loza lo he vuelto a repetir ya están yendo al fondo el asunto que me parece muy interesante. La doctora Loza ha dicho que ellos reconocen el ocultamiento de los aportes. O sea que eso es un caso de aportes a la campaña que se ocultan. nos lo dijo Marta Chávez por un deber de lealtad con el donante ya lo están reconociendo. Ya lo reconoció. Acuérdate acuérdate tú que al principio de esta historia todo está ¿te acuerdas? bancarizado contabilizado todos los aportes son ciertos y no eran ciertos pues. entonces si Keiko Fujimori y su defensa hubieran dicho la verdad desde el día uno no estaría en una audiencia de prensión preventiva estaríamos discutiendo tal vez el fondo del asunto de un juicio oral sí señor esos son los hechos resulta que fulano y mangano y sultano no me dieron un cobre ¿no es cierto? La plata salió del bolsillo de este otro fulano que no quería aparecer entonces nos buscamos unos testaferros para que pusieran la cara y dijeran que era de ellos la plata ya muy bien señor ¿cuál es el delito? no, eso es la boda de activo ¿eso es la boda de activo? no señor pero eso no es la boda de activo lo discutimos en un juicio pero ¿sabes qué pasa? que la formación del abogado penalista es evitar el juicio oral a como dé lugar pues y es evitar la investigación a como dé lugar o sea como las etapas son preclusivas y son muy largas lo que quiere el abogado es sacarte en las primeras etapas y las primeras etapas son las de la investigación fiscal que dicho sea de paso tal vez ustedes no entienden el drama pero yo quiero contarles los plazos para que lo entiendan cuando el delito es complejo porque hay una organización criminal porque hay una multiplicidad de agentes una multiplicidad de hechos etcétera tienes hasta 36 meses es decir 3 años para una investigación preliminar si no encuentras nada en la preliminar ya no puedes pasar a la preparatoria ¿ok? en esos primeros 36 meses no puedes detener preventivamente a nadie lo único que puedes hacer es una detención preliminar por 10 días ¿ok? pero entonces tú tienes hasta 36 meses de investigación preliminar luego viene la etapa preparatoria o intermedia que me preparo para acusar en esa etapa preparatoria si puedo pedir prisión preventiva hasta por 36 meses ¿y cuánto dura la etapa preparatoria o intermedia? 36 meses también 3 años más 3 años vamos 6 años en investigación en investigación y todavía no me han acusado entonces por eso el fiscal dice no, pues esto es dentro del plazo claro porque tiene un plazo de 6 años de los cuales te puedes comer 3 de cárcel ¿ok? luego viene la acusación para que se hagan una idea en el caso de Yantumala y Nadine Heredia por donaciones de campaña fueron acusados en mayo del año pasado pero están en control de acusación ¿por qué? porque tiene que haber un juez justamente de investigación preparatoria que ingresa y dice ya esto va a juicio esto no y las partes pelean en esa parte eso puede durar un año desde mayo el año pasado y no se inicia el juicio oral vamos 7 años ¿cuánto tiempo puede durar un juicio oral? 2, 3 años y resulta que en el año 10 te absuelven has estado 10 años en este vía crucis has estado 3 años preso y eres inocente o sea hay algo que no está funcionando para los que somos abogados y estamos formados no nos llama la atención pero yo si entiendo que al común de los mortales que me está escuchando le debe parecer de terror lo que les acabo de contar pero si te puedes pasar 10 años en un litigio y que te lo archiven o digan ¿sabes qué señor? absuelto porque no no hay ninguna prueba listo chao chao y para muchos abogados en casos muy menores te dicen oye ¿sabes qué? haz tu vida no te preocupes eso no tiene ninguna importancia y el proceso sigue a veces cuando nadie se ocupa resulta que tienes ¿no es cierto? una orden de detención y un policía en la parte de tu casa cuando la gente se ocupa bueno trata de archivarlo trata de que no prospere etc pero supongamos que te condenan ya puedes apelar el juicio no ha terminado y en una segunda y definitiva instancia te absuelven 12 años de tu vida fácil entonces hay algo que está muy mal con los plazos pena decir sobre la fiscalía pero o sea yo entiendo el trabajo entiendo que hayan multiplicidad de agentes etc ¿qué es lo que termina pasando? los casos 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 pero como ya lo metiste tres años a la cárcel ya tuvo su castigo es una condena adelantada eso es lo que es y eso está prohibido en ningún sistema penal del mundo tú condenas a inocentes a la cárcel por si acaso ay ya de tres años a la cárcel ya pues por si acaso oiga pero ya me absolvieron y por esa razón muchos imputados se fugan porque dicen oigan yo soy inocente me van a meter tres años a la cárcel ¿quién me los devuelve después? nadie porque al final me van a absolver pero ya me metieron tres años a la cárcel ese es el drama de la investigación en el Perú ahora esto es en la mayoría de casos no ¿por qué? porque la mayoría de casos no son complejos o sea una investigación preliminar en un caso no complejo no puede durar más de 18 meses todo se reduce a la mitad tampoco la investigación preparatoria y el juicio oral dura pues máximo un año y a veces dura seis meses entonces sí puedes tener una condena en tres años y medio ¿no? en un caso no complejo pero lamentablemente en casos complejos ¿y por qué se declaran complejos? porque en el fondo el fiscal no está encontrando nadie que quiere más tiempo esa es la verdad y el tiempo lo premia sí o sea en el caso de Keiko Fujimori hay que decir que el tiempo premió o sea los tres primeros años de investigación preliminar tenían bien poco ahí lo que logró al final del plazo fue cambiaron de fiscal entró José Domingo Pérez y logró con la detención preliminar testimonios importantes y ahí empezó pero eso recién ha sido en el 2018 todo el 2019 todo el año de prisión de Keiko Fujimori los 13 meses de prisión de Keiko Fujimori se ha avanzado yo le diría poco recién en diciembre del año pasado el caso ha dado un salto olímpico con las declaraciones de nuevos aportantes yo sí le pediría a los fiscales lo que todo el mundo les está pidiendo que acusen de una vez y que vayan al fondo del asunto porque si los casos salen con absoluciones las expectativas generadas han sido brutales y tú no puedes ganar un caso por una protesta popular la tienes que ganar en la corte ese es el problema y de nuevo volvemos al tema de fondo ¿es lavado de activos recibir aportes de campaña? no ¿ese solo hecho? no aunque lo ocultes ¿es el acto de ocultamiento por sí solo lavado de activos? por sí solo no porque el tipo penal en el Perú dice claramente que el receptor tiene que conocer y presumir el origen ilícito del fondo y eso la fiscalía hasta ahora no lo puede probar o sea no puede probar que el dinero de Odebrecht sea ilícito no puede probar que el dinero del banco de crédito sea ilícito no puede probar nada de eso la nueva teoría que se ha abierto con el caso del BCP implica delitos de naturaleza distintas que son lavados por defraudación tributaria pero ese lavado por defraudación tributaria implica un peritaje sobre el patrimonio Keiko Fujimori que todavía no se ha realizado y en eso están muy atrasados en la fiscalía porque tendrían que variar el tipo penal y tal vez iniciar una nueva investigación con nuevos plazos y eso no se ha determinado aún bueno esto es lo que les puedo contar hasta ahora vamos a ver finalmente que día el juez decide resolver han tratado de recusar al jueza lo cual es una señal de que la defensa de Keiko Fujimori cree que van a fallar en su contra si no no estarías recusando al juez la recusación ha sido improcedente con lo cual te va peor claro pues o sea tú no te tratas de volar al juez si es que sabes que no no va a proceder y ese mismo juez va a tener que resolver ¿no? muy bien nos tenemos que ir a la pausa y regresamos con nuestro candidato el señor Luis Roel Alba candidato número 5 por Acción Popular claro y si a ustedes les suena el apellido Alba no es casualidad se trata de un militante nos lo va a contar ahora con larga tradición familiar dentro de Acción Popular y también algo de las encuestas Rosa María que la gente está preguntando si hay encuestas o no no esa encuesta de la católica que saca el secretario general de Solidaridad Nacional es más bamba es más falsa pero es más falsa ¿no? es una vergüenza y ese es el secretario general de un partido o sea qué manera de mentir pero eso es mentir mentir descaradamente en fin todo vale para algunos vamos a la pausa y volvemos Todomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Somos la primera emisora Católica del Perú la primera en llevarte la mejor información verás y precisa desde el mismo lugar de los hechos Radio Santa Rosa buenas nuevas en tu vida Pancho para, para, para deja pasar las vaquitas te dije Pancho te dije que pararas el camión caramba esos productos no los van a querer ya fue ya déjalo así ya no sirven las pérdidas de alimentos ocurren durante la cadena productiva en la producción post cosecha almacenamiento o transporte es importante transportar nuestros alimentos de manera responsable respetando nuestro entorno sea un héroe de la producción responsable por una alimentación saludable es un mensaje de la organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura FAO Santa Rosa buenas nuevas en tu vida Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en Lima Radio Santa Rosa Chimbote RSD Radio Santo Domingo Arequipa Radio San Martín Cusco Radio Veritas Ucayere Radio Cepagua La Convención Radio Quiebamba Puerto Maldonado Radio Madre de Dios también Huánuco Radio Huánuco Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho Puno Radio Pública Anca Radio Moro Huancayo Radio Cumbre Satipo Radio Milenio Abancay Radio Estación Solar El Micariato Apostólico de Yurimagua nos está escuchando en Radio Oriente Cajamarca nos escucha por Radio Los Ángeles Apomaquisterio AMTagua en Podcast nos ponen todo el prío del mundo los aplicativos móviles en los teléfonos que nos pueden seguir también las redes sociales y la página de Radio Santa Rosa www.radiosantarosa.com.pe Rosa María hay que enviar un saludito hasta Madre de Dios a ver que ha pasado porque Monseñor David Martínez hoy día está de cumpleaños los saludamos desde acá Monseñor muy bien Monseñor y que pronto nos visite así es pronto hace dos años estábamos nosotros rumbo a Madre de Dios además estos días fue enero que nos fuimos a Madre de Dios justamente para la visita del Papa así que bueno vamos con nuestro invitado Rafael no Luis perdón se me confunden todos los candidatos Luis Roel Alba número 5 de Acción Popular y vamos a empezar por como hago con los candidatos nuevos con algunos datos biográficos ¿cuántos años tiene usted? 35 años 35 años su profesión abogado abogado ¿dónde estudió Derecho? en la Universidad la Pontificia de la Universidad Católica del Perú del Perú y dentro del Derecho ¿cuál es su especialidad? Derecho Constitucional ah no me puedo creer que notable digamos que es una línea familiar ¿desde cuándo milita en el en Acción Popular? este en el ROP en el Jornos Nacional de Elecciones tengo más de 14 años pero este yo nací en Acción Popular literalmente o sea digamos desde que cumplió 18 años ya estaba inscrito en el partido claro pero ya se exigió la OMP la inscripción ¿se acuerda? fue en 2005 entonces de ahí todos inscribieron exactamente pero yo literalmente nací en el partido ¿cómo así? ¿cómo nací en el partido? le voy a contar mis dos abuelos son fundadores del partido Acción Popular uno Luis Robel Sacco y el otro es Javier Alba Orlandini ya y mis papás se conocieron en la campaña de Fernando Belún de Terry ¿en el 80? en el 79-78 y ahí el producto de ese enamoramiento de esa campaña ¿quién diría? las cosas que producen las campañas claro se casaron y aquí estamos ¿no? o sea usted nacido en el año 84 y siempre hablaron en su casa de política yo vivo con mi abuelo con Javier Alba Orlandini yo vivo con él y todo lo que sea de la política y todo lo que de los valores los principios del partido son porque he estado al lado de él bueno entonces si es un hombre institucional va a tener que responderme algunas preguntas institucionales ¿está de acuerdo con la conducta de su bancada en el congreso disuelto? yo lo explicaba antes y lo vuelvo a repetir Acción Popular tuvo en el 2016 hasta el momento de disolución unas actuaciones de fiscalización unas actuaciones respecto de diferentes propuestas legislativas y actos de representación que para la sociedad y las encuestas lo avalaban como una de las mejores bancadas pero en los últimos días antes de la disolución se tomaron decisiones que a mi parecer no son las correctas o que no fueron políticamente adecuadas ¿a usted le parece correcto que la bancada haya aprobado la suspensión de Martín Vicarra y la juramentación justamente a esos temas yo rescato que Acción Popular y su bancada actúa en el 2016 hasta el momento tal vez previos a la disolución de manera correcta con un partido modelo y una bancada que si tenía aceptación popular porque hacía la labor parlamentaria de fiscalización representación y propuestas legislativas y eso como dije las encuestas desde entonces el problema fue justamente el 3 de septiembre desde ojo y no solo el tema de la vacancia sino también mantener la propuesta de Ortiz y Ceballos por ejemplo yo hago como le digo la crítica y ya me acudió le explico porque ninguno de los cinco que estaban en el congreso están postulando eso es claramente una señal pero si esa es la posición institucional de Acción Popular siendo consecuentes si ustedes llegan al congreso y en un grupo grande como se presume podrían llegar tendrían que continuar la labor de los que se fueron es decir promover la vacancia de Martín Vizcarra y la juramentación de Mercedes Arauz no necesariamente Rosa María ¿por qué? porque lo que Acción Popular ha respondido a la sociedad y ha respondido a la exigencia es gente nueva y como tú mencionas tú mencionas el tema pero la institución es la institución claro a lo que vamos a hacer primero lo primero es el tema de que lo de la bancada no actuó para la idea del partido y para la militancia conforme a lo que la sociedad exigía tanto es así que nuestra bancada al momento de hacer las elecciones internas estableció como directiva no van ni disueltos ni invitados esa es una señal y un mensaje claro ok pero si ustedes llegan al congreso van a continuar esa línea de conducta que nos garantiza al votante de acción popular que ustedes no quieren vacar a Vizcarra y hacer presidente a Mercedes Arauz si eso fue lo que hicieron el 30 de septiembre porque ese debate ya está en el tribunal constitucional primero usted ya lo sabe hay una demanda competencial que ya el tribunal además Carlos Ramos ya presentó su primer proyecto y la autoridad como primera presidente histórica del tribunal constitucional ha señalado que es una audiencia pública abierta del debate para que todo lo se vanía y podamos analizar los votos que hagan los magistrados y sus argumentos y usted sabe el tribunal constitucional el supremo intérprete de la constitución lo que diga es lo que es la constitución y lo que debe hacer y vincula a todos los poderes públicos altos funcionarios públicos y privados entre ellos los congresistas entonces al final si lo que es o no constitucional lo va a decir el tribunal constitucional en ese sentido no yo sé hay quienes dicen que ni siquiera tendría que pronunciarse porque es una facultad del presidente de la república no es un tribunal decidir quién tiene la razón pero ese no es el problema el problema es cómo hacemos para creerles porque hay otro tema justamente Rosa María eso es lo que tú lo que tú mencionas de lo que la calle me lo dice cuando yo voy ¿cómo le creemos si sus candidatos querían este vacar a no y de hecho votaron por la suspensión temporal del presidente de la república claro votaron y participaron activamente en la juramentación de Mercedes Saraos puedo decir y eso ¿cuál fue la respuesta del partido? una reposición institucional fue un EPC de castigo pero fíjese le explico el APRA quiere evacuar al presidente lo ha dicho el señor Mulder la señora Marta Chávez me ha dicho que no lo han debatido todavía no me ha dicho que no la señora Rosa Bartra lo dice cada vez que se presenta y se presenta muchísimo entonces podrían juntar 87 votos ¿quién diría ¿no? podrían por eso pero engañando al pueblo es decir diciéndonos que no lo van a hacer y después haciéndolo pero eso mismo este si ustedes escuchan nuestras declaraciones de los militantes de los que somos candidatos nosotros somos respetuosos como también Fernando Lundeterry ni paniagua de la constitución la constitución establece que no lo fueron el 30 de septiembre no fueron respetuosos de la constitución por ninguna parte pero lo que voy a hacer juramentar en un acto espurio a la vicepresidenta usted es abogado de derecho constitucional sabe lo que que lo que pasó ahí fue gravísimo fue un acto de usurpación de funciones absolutamente inconstitucional o sea si algo hubo inconstitucional ese día fue la juramentación entre comillas de una presidencia encargada cargo que no existe en la constitución del Perú o sea es una cosa de horror y ahí estaba acción popular en primera fila por eso vuelvo a decir como pueden confiar en nosotros nuevamente es que ya se tomaron las medidas la primera medida lo que estamos frente a ustedes justamente yo y a la ciudadanía en estas elecciones somos personas que no somos ningún congresista disuelto 230 congresistas de nivel nacional y los 36 de Lima no somos ningún congresista disuelto esa es la primera y no van a regresar hasta el 2026 lo que disolvieron estamos de acuerdo entonces es una cuestión de personas es una cuestión más que de personas es de que si la bancada se equivocó el partido cómo respondió ahora vamos a decir y lo respondió de esa forma vamos a decir lo siguiente el 30 de septiembre fue un día muy confuso tomaron muy malas decisiones sobre la marcha lo que fuera pero si ha habido una línea bien sostenida por Víctor Andrés García Belagunde y otros más de la bancada para evitar a toda costa un acuerdo con Oderech para evitar incluso presentando un proyecto de ley para que no se conozca la verdad para que no se sepa a quién le dio Oderech plata para sus campañas parlamentarias porque ese es el fondo del asunto ustedes qué piensan de eso y eso fue sostenido en el tiempo y yo no recuerdo ningún comunicado de Acción Popular diciendo nosotros no nos oponemos a saber la verdad no la idea y vuelvo a decir si usted revisa lo que la proclama que todos estamos llevando y justamente la agenda política es la lucha contra la corrupción y cómo se lucha contra la corrupción siendo el principio de publicidad y transparencia en el estado en todo sentido porque un estado democrático en que se sustenta en que la sociedad conozca los actos públicos de los funcionarios públicos entre ello y otros acuerdos ustedes van a seguir promoviendo una ley para traerse abajo el acuerdo con Oderech y otra porque falta no en ese sentido sino en el sentido de que tenemos que como también en ese sentido de conocer la tema de transparencia la publicidad y promoverla desde el Congreso tenemos que ver que todos los actos públicos se van en ese sentido no necesariamente buscando que se caiga un acuerdo porque ese es un tema que ya lo acordó el Ministerio Público pero se opusieron a morir Jenny Vilca toma de la bancada el fujimorialismo de la mano con Víctor Andrés García Belabunde la ex procuradora Catherine Campuera asesora de la bancada iba medio por medio de comunicación a hablar pestes del acuerdo entreguista este Castro como dicen vizcarista comunista que había entregado el país que le había regalado plata a Oderech todo eso es falso han pagado una reparación civil bien sustantiva que era nada en comparación con lo que debían pero cuál es el objetivo el objetivo es que no hubiera acuerdo y ha estado a punto de caerse muchas veces por la presión de los congresistas de acción popular salvo el caso de Johnny Lescano que es una vertiente diferente pero los otros estaban con Víctor Andrés ¿cuál lucha contra la corrupción después de haber visto ese espectáculo por meses? por eso Rosa María la idea es que piensen en los nuevos cuadros que están llegando somos personas que hemos estado ajenas mucho nosotros de la política porque queremos trabajar por el país y consideramos que la sociedad nos ha mandado una llamada de atención a todos los partidos políticos y a toda la clase política ya lo voy a meter en más líos el discurso de Arnechea en el velorio de Alan García dígame ¿está de acuerdo con el contenido de ese discurso? yo no puedo hacerme habló en nombre de acción popular fue con una delegación de alcaldes de acción popular estaba representando acción popular en el velorio se le pidió unas palabras se lanzó un discurso espantoso discúlpenme el adjetivo porque no era ni el lugar ni el momento asignó culpas como quiso ¿eso representa acción popular? Alfredo Arnechea es un militante más de acción popular ¿pero le dieron el micro para que hable el nombre de todos ustedes? entonces no porque entonces ahí es la responsabilidad de quien organizó el velorio y porque le da el micro a Alfredo Arnechea el ex candidato presidencial no es lo importante dentro de la organización pero ojo el candidato presidencial se elige mediante elecciones internas luego de ello de las elecciones ya deja de ser vuelve a ser un militante más en ese caso Alfredo viene a ser un militante más como todos nosotros como mi persona ya cuando hayan elecciones este internas nuevamente para el 2021 los que quieran postular ser candidatos a la presidencia postularán vamos a hacerle la pregunta la pregunta personal ¿qué le pareció el discurso? yo creo que no era uno ni el momento ni el lugar pero lo dijo de manera personal lo que sentía en ese momento Alfredo Arnechea asumo en ese sentido y en ese sentido también lo digo como es una persona personal no involucra a lo que piensa el partido porque como le dije él es un militante más no es que tenga un cargo directivo o que haya ido con una proclamada partidaria él es como una persona natural como un militante cualquiera o sea cualquiera agarrara el micro y hablaba no sé pregúntele a los que realizaron el velorio yo no podré decirle no fue una delegación de acción popular bueno y les pedí le preguntaron lo que me han contado a mí si alguien quería hablar dijo yo puedo hablar tomó el micrófono y habló al día siguiente tuvo que hacer un control de daños y es un video espantoso con una foto de la hunde más grande que todos nosotros juntos ¿no? pero como le digo es la opinión de un militante de una persona pero parecía un militante del APRA no un militante de acción popular o sea bueno son sus declaraciones y que tal vez este al momento de las declaraciones internas eso le pueda causar o tener factura ¿no? pero eso es como le digo en la democracia interna hay este central debate y ahí entran las ideas y todo lo que uno hace durante su carrera militante bueno y en cuanto lo estoy haciendo sufrir con el partido pero es que de verdad no es que está bien porque nosotros tenemos que rendir cuentas en nombre del partido porque nosotros representamos al partido claro el problema es que ese es uno y dos quiero explicar también a todos la audiencia y a ti también y a todos los que estamos acá de que acción popular se entendió el mensaje cuando el 30 de septiembre la ciudadanía salió a las calles la gente en las encuestas decía queremos un cambio en todos los partidos pero su partido no quería un cambio ah pero aquí estamos en absoluto usted revisa usted revisa nuestros 130 candidatos todos somos nuevos no yo sé el problema es que son muy nuevos y nadie los conoce y por eso estamos acá justamente yo lo sé y hacen bien y mire tanto es así usted me dice acción popular se equivocó en el tema de Ortizia Zavallos en la elección de magistrados si usted revisa y va a ver mis redes sociales y una de mis principales propuestas es la elección de magistrados del TC del tribunal constitucional por concurso público de méritos con los principios de transparencia y publicidad porque la ciudadanía ya quiere saber quién va a ser los miembros del supremo interpente de la constitución de quién va a decir que es la constitución y más lo más interesante no debería ser una elección no política es que en la doctrina y de hecho comparado la gran mayoría de estas elecciones son elecciones políticas pero qué cosa haces en ese sentido por ejemplo ¿por qué en el concurso público de méritos ayudaría son políticas no partidarias? es decir la corte suprema la corte suprema de los Estados Unidos puede tener que ejercer funciones de la misma naturaleza puede tener una línea liberal y una línea conservadora pero no son republicanos contra demócratas a nadie se les ocurre por eso mismo esa es mi propuesta en qué va mi propuesta si hacemos una etapa previa en donde se revise hojas de vida trayectoria democrática trayectoria profesional académica personal y que los ciudadanos como tú como yo todos los que están escuchando pueden hacer tachas para decir esta persona es idónea no solo profesionalmente sino personalmente y llevamos lo mejor de lo mejor en ese concurso ya el voto del pleno cerramos bastante la discrecionalidad política que tú mencionas porque va a tener que escoger bueno sabes qué esto es lo que tenemos lo mejor que tenemos es curioso le voy a decir una cosa que puede parecer un poco cruel pero con esas reglas su abuelo no hubiera podido ser miembro del TC pero por ejemplo fue presidente del TC porque era de acción popular ahí había cuotero político pero vamos seamos sinceros el colegiado no solo me refiero a mi abuelo el colegiado 2002 a 2007 para todo lo que estudiamos de hecho constitucional o tenemos una incidencia en esa materia le voy a decir que ha sido el mejor colegiado ojo ah ¿por qué? uno del tema de cédula viva ah pero por favor discúlpeme pero fue el tribunal más activista fue el tribunal más activista en materia de desarrollo de la constitución fue el tribunal más activista en cuanto a desarrollar los derechos sociales de que ahora nosotros gozamos como eso regalar derechos como locos sin dinero sin un sustento económico pero por una facultad de economía no había pasado nadie pero la idea es que ahí justamente se dieron consensos todos los que estaban lo del fonavi lo del fonavi vuelvo a decir fue de terror o sea ¿cómo puedes votar en referéndum la devolución de un impuesto si está prohibido por el artículo 33 de la constitución pero Rosa María tú mencionas el tema de los magistrados del TC no sé pero no es que fue el mejor colegiado vamos yo entiendo que el amor filial es un valor muy importante y lo aprecio pero no fue el mejor colegiado bueno fue el que más agujeros le hizo al presupuesto público de lejos pero en el desarrollo constitucional el desarrollo de nuestra constitución fue el más activista fue el que hizo más por lo que es el desarrollo y los derechos claro tú puedes decir económicamente tal vez no tuvo esa es una opinión de problema económico si tú vas el tema del derecho constitucional del desarrollo del derecho constitucional peruano y lo consultas con varios juristas y te dicen si fue el más activista y fue el que más hizo y ojo y vuelvo al tema del tema político que tú mencionaste ahí habían diferentes personalidades de diferentes agrupaciones políticas y que no debe haber ninguna de una agrupación política ese es el punto no deben haber partidarizados lo que tiene que haber no puede ser que tengamos pesapristas de acción popular del PPC no tiene que haber gente que no milita en partidos políticos y nadie podía decir que Javier Alorandini no milita en partidos políticos era absurdo pero mira pero fue gracias a usted menciona el tema de unos instamos políticos justamente en esos órganos yo le digo que justamente la falta a veces de políticos en estos tomas de decisiones no puede mesurar o ver el impacto que ha tenido su decisión en el tiempo bueno pausita y regresamos vamos a hacer un montón de preguntas así rapiditas inmunidad parlamentaria no sé qué las propuestas yo sé hay montones vamos a la pausa y regresamos Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Somos la primera emisora católica del Perú la primera en llevarte la mejor información verás y precisa desde el mismo lugar de los hechos Radio Santa Rosa buenas nuevas en tu vida Pancho para, para, para deja pasar las vaquitas te dije Pancho te dije que pararas el camión caramba esos productos no los van a querer ya fue ya déjalo así ya no sirven las pérdidas de alimentos ocurren durante la cadena productiva en la producción post cosecha almacenamiento o transporte es importante transportar nuestros alimentos de manera responsable respetando nuestro entorno sea un héroe de la producción responsable por una alimentación saludable es un mensaje de la organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura FAO Santa Rosa buenas nuevas en tu vida Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios Rosa María está conversando con el señor Luis Roel Alba candidato por Acción Popular con el número cinco ¿Cómo María? Dice que ustedes son los responsables de los últimos miembros del TC o sea Ferrero llegó porque ustedes lo propusieron Ortiz Sábio llega porque ustedes lo proponen no llegó pero llega digamos llega a la votación pero apuesto que es el tema o sea tienen un contubeto con fuerza con fuerza popular lo que apuesto que él mencionaba mi propuesta va justamente a responder a esa situación ¿Cómo evitamos la repartija? ¿Cómo el tema del 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 de la democracia ¿No? Concurso público Concurso público donde la ciudadanía pueda pueda conocer y hacer hacer todo lo que se necesita para conocer a sus otros funcionarios todo el mundo me dice ahora oiga pero la Junta Nacional de Justicia también se hizo así y a teoría tenemos una vacante todavía por fragmentar pero voy a decir una cosa la Junta Nacional de Justicia iba a ser por concurso público de méritos y el Congreso cambió el sistema Rosa Bartra lo cambió por eso entonces este disparate que han hecho han tenido que cambiarlo de nuevo sobre la marcha eso mismo entonces yo creo que podemos utilizar el modelo o lo que pasó en estos porque ha habido dos elecciones en la Junta Nacional de Justicia una que no hubo ningún candidato se frustró y no salió como se esperaba y esta segunda es que ya por lo menos ya tenemos seis de siete el tema falconista está por decidir y ya tendríamos la Junta Nacional de Justicia funcionando que es una respuesta que justamente se dio en el referéndum del nueve de dos mil dieciocho y claro el problema es que la Junta Nacional de Justicia se conforma por los titulares por un comité de selección comisión especial esa comisión especial tiene más problemas que un maldor porque obviamente los titulares de cada uno de esos poderes del estado también tienen problemas y tienen problemas bien serios pero en fin inmunidad parlamentaria tenemos que restringir a limitarla lo mínimo bueno ustedes han votado sistemáticamente para que no le levante la inmunidad parlamentaria a mucha gente incluido a Chavarri por eso lo que voy es y eso no es una cuestión del treinta de septiembre es una conducta consistente no en el tema ojo en el tema de Chavarri Acción Popular en la comisión dijo que si procediera y en la permanente pues la permanente nada en ese tema no se blindó no se blindó porque no llegó no llegó acuérdese no llegó acuérdese muy bien pero lo que voy es nosotros queremos reducir y además eso está en el acuerdo plenario del 7 de diciembre de este año que todos los candidatos y justamente el el Acción Popular como partido va a llevar la propuesta de reducir limitar la inmunidad parlamentaria estrictamente a que alto parlamentario fiscalización muy bien ¿y quién la levanta? ¿y quién la levanta? es que en ese sentido no solo se va a restringir a eso pero no la levantamos porque la negociamos el Congreso de la República no pues porque es el tema pero fíjate la tontería de nuevo cuando tú dices la levanta el Congreso de la República es una cuestión de votos es una cuestión si tengo mayoría o tengo minoría ¿y cómo tengo mayoría? yo que me quiero proteger vendiendo mi voto eso es lo que se ha hecho yo vendo mi voto a la mayoría entonces nunca me levanta la comunidad a ver vamos al tema puntual cuando decimos que vamos a reducir a solo esos temas ¿qué sucede? ¿qué vas evitando? en el reglamento ya está reducida lee el reglamento según el reglamento no aplica para delitos comunes pero la han aplicado siempre porque es una cuestión de mayorías de interpretación por eso entonces si la ponemos en la constitución vamos a evitar de que los que vengan con su maleta de investigaciones su mochila de procesos ni bien llegan lo van a tener ahí todavía ¿por qué? porque si son detenidos por una prisión preliminar o una prisión preventiva o condena se van automáticamente no se van automáticamente porque siempre requiere que el congreso lo levante ¿por qué? porque como ya no van a estar esos temas dentro de la inmunidad no sé cómo me va a frasear el artículo pero lo que necesito es que no sea el congreso el que levante la inmunidad es el problema tú se lo das el propuesto del projecutivo era se lo mandamos al acuerdo suprema así es ¿qué hacemos con los cuellos blancos? no porque discúlpeme los cuellos blancos no todos son supremos yo lo sé hay jueces abajo pero vamos a lo que voy y qué pasa si qué hora ha pasado si no hubiéramos tenido lo de LL reporteros qué hora ha pasado si no hubiéramos tenido ok pero estamos hablando de inmunidad parlamentaria yo lo sé el antejuicio es otra cosa yo lo vuelvo a decir está confundiendo instituciones para ser el abogado de derecho constitucional no 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 y eso es grave no no el juicio lo tenemos que regular también pero inmunidad parlamentaria ¿quién va a levantar la inmunidad parlamentaria? vuelvo a decir el tema ahí es que también es bueno vamos al tema constitucional acuérdense que en la separación de poderes hay los pesos y contrapesos y también hay las que hay que hacer protecciones y ustedes no tienen ningún contrapeso ustedes mismos se levantan la inmunidad ¿cuándo está el contrapeso? es que lo malo es que por ejemplo voy al tema ¿qué pasaría si se hace una investigación justamente a a la Corte Suprema ¿qué pasa si se hace a unos fiscales supremos? y empiezan esa búsqueda denuncia en el caso del poder judicial levanta el congreso nada más listo en todos los demás casos levanta el poder judicial pero también ya después se acabó ya acabo de resolver el problema ¿por qué no ¿por qué ustedes quieren ser juez y parte de ustedes mismos? yo no voy pero lo que voy es es que acuérdese vuelvo a decir en eso acción popular ha sido consistente Victocho ha dicho a mí no me quita la inmunidad nadie lo ha dicho cien veces y voy a cerrar la idea la doctrina y tanto como ha señalado el Tribunal Constitucional el tema de la inmunidad parlamentaria en este caso ¿por qué queda en el Congreso? porque es una garantía institucional por ejemplo es un albur y eso sí lo digo a todos los clientes ya me lo han mencionado es que es una mentira cuando dice yo renuncio a mi inmunidad parlamentaria porque no es un derecho o sea no es un derecho parlamentario sino es una garantía institucional del Congreso ¿por qué? porque busca proteger no congresista busca proteger la institucionalidad para que el Congreso haga las funciones que tiene que hacer se ha entendido en el Perú como un privilegio Colombia no la tiene Colombia la voló para que los narcotraficantes no se metieran al Congreso Rosa María te cito entonces a ti la primera parte del segmento entonces depende de las personas no de las instituciones por eso hay que hay que entonces tenemos que cambiar no tienes que cambiar como las personas no van a cambiar tienes que cambiar la institución pero ¿por qué no? no van a cambiar no van a cambiar la lógica del parlamentario en el Perú es obtener un privilegio y por eso es que la institución está absolutamente desprestigiada es el tema tenemos que cambiar las personas entonces por eso que no es un problema de cambio de personas es un problema de instituciones no es un tema de personas yo creo que las instituciones quedan las personas pasan y las personas lamentablemente como tú mencionas tienen las que han pasado ahora último del Congreso de la República han hecho daño porque han generado una falta de institucionalidad en el Congreso porque lo ven como tú dices que van a buscar privilegios no lo que hemos visto es la decadencia de una institución que venía mal mal muy mal el Congreso viene mal hace 20 años muy mal o 30 si quiere o 40 si es más pesimista viene muy mal y el problema es que esa decadencia ha generado lo que hemos visto y no hay ninguna garantía institucional de que eso pueda cambiar no va a cambiar ese es el problema no hay que ser tan negativos yo creo que nos tenemos que ir o sea acá los señores de Acción Popular van a mantener la inmunidad en el Congreso porque tenemos que reducirle a lo mínimo a lo necesario para hacer la clasificación mientras la mantenga en el Congreso eso no me lo creo confíe confío a San María no te voy a confiar como confío te vas a sustar que al principio ahora claro han tenido un buen resultado es verdad en las elecciones municipales y eso se reflejaba en las encuestas de diciembre pero si no lo ven usted sabe que los que arrancan primero no terminan necesariamente primero y por eso que vengo acá a exponer claro aunque sea un poco insistente las preguntas y todo pero el único es acá para exponer para mostrarnos de que somos un partido que tiene nuevas caras que tiene eso sí que quiere presentar unos nuevos cuadros y que tiene que trabajar por el país y que quieren también cambiar la imagen del congreso eso es lo que tiene que en verdad darse cuenta la sociedad de que no todos los que entran en la política buscan un beneficio un privilegio lo que buscamos es trabajar por el país y ojo yo planteo acá me piden un deslinde acá me dicen cuando militancia organizada y mayoritariamente deslinde de la cúpula de la última bancada que se alineó con la mafia a un deslinde público y publicitado ese día se volverá a creer en el partido fundado por el honorable Fernando Belagón de Terri ¿por qué no había un deslinde con la bancada anterior? primero como vuelvo a repetir y lo dirigimos en el primer momento en el primer segmento la mayor muestra de que nosotros hemos señalado y hemos entendido el mensaje justamente la ciudadanía que les está ahorita comentando exactamente es decir que no van los disueltos a diferencia de los otros partidos nosotros no llevamos ningún disuelto ningún invitado nosotros confiamos primero en nuestras bases confiamos en nuestra gente y además también hemos entendido de que se cometieron errores en el congreso pasado por eso se hizo la disolución el 10 de septiembre y por eso la sociedad está de acuerdo con esa disolución y por lo tanto en ese sentido si habla de deslinde que mejor que esa edición política del comité político y la directiva de la elección interna en donde se dijo nos van disueltos nos van invitados y vamos con nuestra gente muy bien nos vamos Rosmaria pero hay un montón de preguntas pero una que le voy a hacer ¿qué piensa de Vitocho? es lo que más se ha repetido en las redes ¿qué piensa usted de Vitocho? de su conducta política de su conducta política obviamente de su actuar político Vitor Andrés García Belogunde es un militante más ha asumido bastantes cargos públicos a través del partido también dentro de la interna y como tal tiene un alto respeto y aprecio sus acciones ya este lo conocen ya hemos hablado de ello respecto a lo que fue la bancada que pasó y como le dije se hizo un buen trabajo en su momento en los primeros años del 2016 hasta el momento de la disolución y se tomaron ya luego el 3 de septiembre y tal vez momentos anteriores decisiones que no comparto y que justamente también la militancia y justamente el comité político al establecer de que no van ni disueltos ni invitados mandó un mensaje a la nación un mensaje a la ciudadanía de que los hemos escuchado lo hemos entendido muy bien nos tenemos que despedir porque hoy día tenemos mesa del señor de la justicia ahorita ya saben que nosotros también vivimos de ustedes en todo sentido no solamente porque nos escuchan sino porque de vez en cuando nos mandan algo en plata porque si no no nos alcanza nos vamos pero recordamos que pueden colaborar con nosotros a través de la página web de la radio y a través de paypal y queríamos agradecerle mucho a la señora Hilda Zúñiga que nos escribe desde Kentucky su paquete navideño llegó ayer por eso nos lo hemos agradecido antes a la señora Hilda Zúñiga nos manda un paquete navideño lleno de chocolatitos desde Kentucky se los han comido todos a señora Hilda no me han dejado uno pero le agradezco mucho el chapstick que me ha mandado para los labios para el invierno está bueno me ha mandado un lapicerito y una linda tarjeta de navidad y a mí me ha mandado unas dos iglesitas esas van para el nacimiento para la colección de nacimientos de Abel que es gigantesca muchas gracias señora Hilda Zúñiga desde Kentucky Estados Unidos mucha gente nos escucha desde Estados Unidos y han venido muchos por las vacaciones de navidad así que muchas gracias a todos por seguirnos escuchando nos vemos el día lunes hasta el lunes hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la sociedad dominica de medios de comunicación Sodomco de medios de comunicación de medios de comunicación